Soy el mejor superhéroe del mundo Puedo hacer lo que quiera En el cañón Never meet your heroes Lo mismo que dicen En la serie que puse anteriormente Que es The Voice Si no la viste chabón no entiendo que Estás haciendo con tu vida Porque realmente The Voice es una de las mejores Series de superhéroes Donde los superhéroes son unos hijos de su Puta madre y te vienen a matar Corta, osea Homelander es uno de los mejores Malos que hay en la historia Porque es un superhéroe Y al mismo tiempo es el asesino De medio mundo Y vos ves como con sus rayos laser Va asesinando gente Y todos Homelander Pero bien, nosotros podemos acá Ver que dice Never meet your heroes Hay un super conqueror y creo que hay Un Frenchie, hay otros tanques Más acá Demostrando Algo Lo único que vimos hace mucho tiempo fue esto y cuando Empezamos a ver todos Pero todos absolutamente los comentarios Algunos que es esto, es un tanque americano Si puede ser un tanque americano Dado que el cañón representa eso Es bastante yankee este tipo de cañón Pero nos muestran hoy Hace muy poco tiempo Hace no, fue también el mismo día Pero yo lo veo hoy Así que para mí es hoy Otro estilo del mismo cañón Del mismo tanque Vamos a ver otras cuestiones de este tanque Y acá otras cosas en el juego No sé Pero Algunos camuflajes 3D Son muy lindos ¿Cuál es tu favorito? La deja como ahí picando No te dije que no Pero tampoco te dije que sí Ah, ahí Una pregunta si es Acero alemán Claramente que no Es un yankee de acá a la china Y empieza un nuevo polaco Y empieza dando un nuevo polaco No, responde del ro mucho Y dice parece un polaco Honestamente no sé Que videojuegos juegan estos chicos Y ya no pueden reconocer un tanque así No sé que videojuego es Estoy viendo acá que dice algunas inscripciones Pero bueno, claramente World of Tanks no puede O no debería Publicar acá cosas de The Voice A menos que tengan Una colaboración con Amazon Prime Y de esa forma pueden tener a The Voice Y se preguntan por qué Amazon Porque The Voice es de Amazon Si lo ves en otro lado Es ilegal O sea yo lo veo de forma ilegal O sea no tengo Amazon Prime Y acá uno pone Subs más Frenchy Más Never meet your boys Se huele un The Voice Y Delroy responde Claramente nos encontramos con un estilo 3D de The Voice Y yo realmente voy a estar Uhhh Lo quiero, lo quiero, lo quiero ¿Por qué lo quiero? Porque me encanta la serie Ahora ya va el capítulo 4 Es tremendo O sea cuando The Deep El que haría de Este señor Aquaman Que hizo Jason Momoa The Deep Se afana De mundo marino Un Delfín Y empieza la persecución Y de golpe viene un camión enfrente de él Y frena Y sale volando El Delfín Por el Parabrisa Quien no vio esa parte O de la nueva temporada O de la nueva temporada Ya esto El que no la veo es un spoiler The Deep Aparece otra vez Cuando se están escapando El grupo The Voice Para el que no sepa The Voice Son todos Unos Ehhh Agentes especiales Humanos Sin poderes Mientras que el resto tiene poderes Y The Deep Que es Aquaman Otra vez aparece con un A bordo de un cachalote Y Y Se les pone al lado de la lancha Los mira y se le cruza el cachalote Enfrente de la lancha Y Y vos lo ves A Butcher A Billy Butcher A acelerar Y a estrolar La lancha Enfrente de la panza Del cachalote Y lo asesina Es tremenda esa escena Es tremenda Y salen todos de adentro de un cachalote Es Es tremendo Realmente The Voice tiene esas cuestiones Si se pregunta si World Tanks Europe Publicó algo más No No publicó nada más Esto es su página De Instagram Estas cosas que está publicando Solamente aparecieron acá Que es esto A ver Veamos Dice What do you think of the new desert camouflage? Ah Este es un tanque que en el desierto lo tapó una duna Jajaja Pero Pero bueno solamente por el momento tenemos estas dos No tengo idea cuándo va a venir este nuevo camuflaje Este nuevo estilo 3D No tengo idea Lo único que nos mostraron fue lo de estos Never meet your heroes Si se preguntan si viene con lo que sería Battle Pass La tercera temporada Claramente no Porque ya sabemos que el pase de batalla viene en dos estilos Un S4 Y un E5 Y el E5 Y el E5 no tenía absolutamente esto en su cañón Y tampoco era negro Y tampoco el chasis del E5 es muy parecido a esto Realmente no tengo idea bien que es lo nuevo que se venga O sea No veo No lo encuentro un tanque nuevo O sea No lo encuentro sentido a este camu de que tanque podría llegar a ser Yankee para mi lo es Pero me desconcierta toda esta parte del chasis Esta parte del chasis a mi se me hace muy parecido a lo que podría llegar a ser un AMXCDC Pero Es como que yo ya se que no es un AMXCDC Más que nada por el cañón No es igual el cañón del AMXCDC Y aparte con Bueno se fue un poco el carajo Aparte con Con las Con las Respuestas que tira del rojo Ya sabes que puede ser Uno pregunta Never meet your heroes But why? Hay una narración detrás Próximamente Lo descubrirás ¿Tiem sería tomorrow? No se Por el momento No estoy viendo Nada De De esto Aparte Surprise surprise Es algo que hice bastante Billy the butcher Cuando Se mandan alguna cagada Y O Te tiran algo así Por el momento No salió nada Cuando salga El Estilo 3D Y si World of Tanks Nos lo da a todos O sea si se lo da Norteamérica, Europa, Asia Y Rusia Claramente Probablemente Lo tenga yo En mi canal Y lo puedan ver Pero hoy Realmente Me hippie bastante Al ver esto Y empezar a leer las cosas Aparte esta escrito en ¿Cómo se llama? Aerosol Está escrito en aerosol Y entonces Leer las respuestas Las respuestas de Derro Fue como Oh my gosh Oh my gosh Los héroes No nacen Se hacen Get ready to test También es otra De las cuestiones En The Boys Los héroes No nacen Son hechos Por 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 Boh Una empresa Farmacéutica Que le inyecta Un suero a los bebés Recién nacidos Y los Los crean De esa forma A los superhéroes Que es Más o menos El Quilombo De la serie Pero bien gente Más o menos Acá Esta es la noticia Sobre lo que está publicando En Instagram World of Tanks Europa No No hay World of Tanks Latinoamericana No Como que No le pinto a Felipe Nos vemos la próxima gente